¡Viste! 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 No, aquí están en los frenos, vale, vale Están de paisaje... No, ¡Van! 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 Adiós ¡Van! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Ser más sólido? ¡Suscríbete! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esa parte! ¡Paran! ¡Es que paseo por arriba! Y aquí la bici se me fue para allá ¡Ah! ¡No puedo venir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir! ¡No puedo ir!